Noticias DBR Noticias DBR Bueno, primero agradecerle a DBR y de verdad decirles a toda la comunidad de Cartagena del Cheira y los municipios del departamento del Caquetá, especialmente también a las veredas de todos los núcleos comunales que representa el municipio de Cartagena del Cheira, al primer festival comunal campesino que se realizará en Cartagena del Cheira. Ahí tendremos diferentes muestras musicales, artistas locales y regionales dentro del territorio que de alguna manera se están sumando de manera voluntaria, de manera a honoris causa. Esto es una actividad comunal de los campesinos, de comunal a comunal y queremos realmente que se vinculen porque en este caso la fiesta, el fin de semana, este 10 y 11 de junio va a ser en la finca ecoturística Tallarú y el objetivo es que compartamos en familia, compartamos de campesino a campesino, compartamos este festival por primera vez de la acción comunal y la invitación grandísima que está ya enviada a todos los núcleos comunales, a todas estas veredas que existen a nuestro alrededor del municipio de Cartagena del Cheira y tendremos obviamente lo que no puede faltar en una fiesta y es el tema de la orquesta, una orquesta sorpresa donde de alguna manera queremos que todo el mundo se vincule y podamos compartir un día como todos en Cartagena del Cheira, un buen fin de semana con comidas típicas que hay de la región, va a haber un juego gallístico, va a haber campeonato gallístico, va a haber el tema de minitejo, canchas de minitejo, vamos a tener también actividades culturales también aquí, artistas de talla regional pero también de talla nacional, todas esas personas que se van vinculando, pues la intención es que se vinculen de manera comunal, territorial, esto realmente lo estamos liderando de manera muy social y es nuestro primer festival comunal, así que están cordialmente invitados. Bueno, exactamente sábado y domingo, ya este fin de semana, a partir de mañana inicia esta actividad, ¿desde qué horas puede empezar a llegar la gente que quiera asistir a esta jornada? Bueno, desde el día sábado a partir de las 10 de la mañana se abren las puertas, entrada libre, no hay cover, no hay restricciones más que participar y estar con las comunidades. Bueno, Aristides, se ve digamos un amplio despliegue logístico, la participación de las empresas de licores del departamento de Caquetá, ¿cómo ha sido ese proceso? Usted lo mencionaba, tocar puertas y demás, ¿no? Bueno, lo primero que todo desde las OJuntas estamos tratando de generar un cambio de mecanismo frente a lo que es realmente la gestión y queremos demostrarles a todos de que realmente necesitamos es cambiar esa dinámica de las comunidades, de estar de alguna manera solicitando las comunidades recursos económicos para solucionar un problema o para beneficiar a la comunidad. Este festival lo estamos abriendo las puertas, Ron Viejo de Caldas fue a hablar con él, fue decirle realmente el papel que jugamos la acción comunal y las juntas de acción comunal y fue ahí, fue a través de Ron Viejo de Caldas, fue a través de Postobón, fue a través de las entidades que de alguna manera se vincularon con un solo requisito el festival comunal campesino y decirles que realmente este festival, todas las personas que se han unido y que se siguen uniendo a este festival pues realmente el mayor protagonista va a ser el presidente y las comunidades de las juntas de acción comunal de que sí se puede gestionar. Pues bien, Aristides, muchas gracias y bueno, invitemos también de paso a todos los habitantes de Cartana y Chirá a mirar nuestro medio de comunicación. No, claro que sí, muy agradecido porque este es un canal que de alguna manera es territorial también y hay que destacar también de que ojalá sigamos adelante, digamos, con patrocinar lo nuestro, lo de nuestra tierra y no solamente los artistas, el tema comunicación es muy interesante porque de ahí vamos a conocer realmente lo que estamos haciendo y gracias a los medios de comunicación, gracias a DBR que de alguna manera está ahí, siempre en el lugar de la noticia. Muchas gracias de verdad y no se olviden, 10 y 11, este fin de semana hay una cita aquí en el primer festival comunal y campesino en la finca ecoturística Tallarú. Claro que sí, nosotros pues seguiremos apostando en lo comunitario, a lo social, desde nuestro medio de comunicación a través de nuestras cámaras, agradecerle a Arley Martínez quien está allí tras bambalinas con todo el proceso de camarografía, de edición y demás y pues quien les acompañó Rubén Arredondo, una feliz jornada. Gracias. Gracias.